Este fin de semana se completa la primera fecha doble del Grita México a 21. Tres clubes permanecen invictos, así se jugará la fecha 6 de la Liga BBV AMX. Mazatlán tuvo una gran capacidad de reacción en el infierno para sacar un punto. Quiere volver a la senda del triunfo en casa cuando reciba a los Tigres, quienes despertaron en el volcán. Los rojinegros empataron en la comarca lagunera. Ahora en el Jalisco se medirán a los diablos que no pudieron redondear su actuación y se vieron alcanzados en dos ocasiones por los cañoneros. León sigue en plan grande, ligó su cuarta victoria y es sublíder del certamen, mientras Santos igualó en casa y quiere frenar a la fiera. El Atlético de San Luis está en busca de su primera victoria en el Alfonso Lastra. Recibe a la máquina que en el Azteca se vio alcanzado por rayados en el último minuto. Los del Vasco permanecen invictos luego de igualar ante el campeón. Por su parte, el rebaño sucumbió en casa y es décimo segundo de la general. La necesidad de una victoria impera en Pumas y La Franja. Los universitarios son últimos de la clasificación, mientras Puebla suma tres puntos producto de tres empates. América vino de atrás para remontar en Ciudad Juárez. Los de Santiago Solari son líderes invictos del Grita México 21 y ahora recibirán a los Xolos que no han ganado. Los rayos del Necaxa despertaron a la ofensiva. Con autoridad se impusieron a los Pumas y desean seguir escalando posiciones cuando reciben a los bravos del Tuca que registran par de unidades. Gallos y Tuzo cierran la jornada. En la corregidora, los de Querétaro buscarán su primer triunfo del certamen y olvidar la goleada ante Tigres. Los de Pachuca han perdido la brújula y registran tres derrotas en fila.